Buenas Esta es una prueba de sonido, hola Cuando elija el circuito, aquí. Bueno, esto es Neoturf Masters, un juego de golf para arcade. Esta categoría que se llama Dos Circuitos la inventé yo especialmente para este evento. Por lo tanto, el tiempo que yo obtenga aquí va a ser el récord mundial de esta categoría. ¡Increíble! Porque cualquier sea el tiempo que yo obtenga va a ser el récord mundial, así que estén atentos por favor. Bueno, este es un juego típico de golf, aunque bueno, tiene algunas características, por ejemplo, que era uno de los pocos de arcade y que hacía un volumen, casi siempre lo ponían muy fuerte, aparte el juego suena en general muy fuerte. Entonces llamaba bastante la atención, aparte de ser el único juego de golf que estaba en arcade. Bueno, ¿de qué se trata el speedrun de este juego? Al contrario de jugar un juego de golf como uno normalmente lo haría pensando cada uno de los golpes que uno va a hacer, la idea es golpear lo más rápido posible. Y en un speedrun hay que saber que no necesariamente jugar golf bien va a hacer que uno vaya más rápido en este juego. Hay veces en que incluso es más rápido matarse, ya que si yo hago muy mal un hoyo de este juego, me manda inmediatamente al nivel que sigue. Entonces hay veces en que quizás yo pueda usar una estrategia de matarme para seguir avanzando en el juego sin necesidad de... Lo que pasa es que si yo hago muy mal un hoyo, el juego dice ¡Oh! Estás jugando demasiado mal! Así que no te dejas seguir jugando ese hoyo. Bueno, entonces este personaje que estoy jugando, que es el japonés, es el que mejor la pone en el hoyo. Entonces ese es con el personaje que yo estoy jugando. Confirmado que es el que mejor la pone en el hoyo. Bueno, este juego tiene bastante azar, ya que el viento, que es el indicador que ustedes ven ahí con la flecha, puede cambiar bastante dependiendo de cada nivel. Hay veces en que si yo supero, por ejemplo, el menos 10 en la tabla de posiciones, me va a empezar a dar unos vientos pero brutales. Aún cuando yo esté jugando la dificultad de las niñas, o sea, fácil, que es la que estoy jugando esta vez. Entonces, ocurren... Hay hoyos... Claro, la gente no... Por ejemplo, este evento es un aranjín que dice que si yo mando la pelota a más de 272 yardas, el juego me va a dar un premio. Para los que juegan Yoshi Island sería como que me manda el bonus. Es decir, me va a dar un crédito en el fondo y hay una secuencia bastante larga. Entonces cuando me aparece eso, significa que yo ya no puedo pegarle tan fuerte a la pelota. Porque si no me voy a ir al bonus, entre comillas. Voy a tratar de saltar esa colina. Y bueno, como les decía, este personaje, el japonés, esa barra que indica la potencia en el que yo meto la pelota en el hoyo dentro del green, el personaje japonés tiene unas barritas muy cortitas, al contrario de otros personajes como por ejemplo el brasileño, que es el que peor la mete en el hoyo. Ese personaje le pega muy fuerte a la pelota. Uy, le pegué pese, ¿no? A ver... No, no tan mal tampoco. También hay otro factor azar de este juego que es el grano, que aparece justo cuando ya voy a poner la pelota en el green. Ocurre que ese grano puede variar el movimiento de la pelota cuando esté en el green. Pero por fortuna este personaje, como es el que mejor le pega en esa instancia, de todas formas es bastante sencillo meter la pelota, la mayoría de las veces. Hay greens en que las elevaciones que están ahí pueden hacer que la pelota se vaya, la verdad, a cualquier parte. Vamos a esperar que eso no ocurra esta vez. La categoría es inventada, pero sí he practicado bastante el juego. Sí, bueno, al principio empecé a correr este juego por circuitos individuales. Es decir, solamente un circuito que normalmente son como 10-11 minutos. Después empecé a jugar la categoría de todos los circuitos, que son los cuatro principales de la versión de Arcade, a pesar que la versión de Neo Geo tiene un circuito adicional. Aquí me está dando un viento medio malicioso. Bastante bien ahí. Entonces tuve que desviarme bastante en el golpe. Pero bueno, después de haber obtenido el mejor tiempo que existía en todos los circuitos, ya dejé de jugar el juego. Pero lo he retomado para este evento porque sentí que era un juego que valía la pena mostrar. Porque es distinto a lo que se ve normalmente. Ya que es un juego al que no mucha gente pensaría hacerle speedrun. De hecho, yo tengo otro juego de deportes que es Mega Man Soccer. Que yo sé que muchos lo conocen. Juegazo para hacerle speedrun. Increíble. Y he estado viendo otros juegos de deportes para hacerle speedrun que normalmente alguien no le haría speedrun. Otro juego es un juego de básquetbol. ¿Cierto? De los Looney Tunes. Que... La idea ahí es jugar mal para hacer un mejor tiempo. En este juego, yo puedo jugar bastante bien, pero no tanto. Porque una vez que ya esté acercándome a la zona de peligro, que es el menos 10... Eh... Venga, manzal. El juego, como les decía, me va a empezar a dar vientos muy malos. Así que hay veces en que... Es bueno ir a par, como en este caso. Para no superar el menos 10, ya que ahí se pone muy difícil el juego. E incluso hay hoyos en que es casi imposible llegar al green. Por ejemplo, hay algunos hoyos que están rodeados de agua. En el cual, si el viento es demasiado fuerte, yo realmente no puedo llegar. Vamos a ver si puedo hacer una strat aquí. Uy, no. Me fui al pasto. Me fui al césped. Aquí, quizás puedo llegar inmediatamente al green. Vamos a subir un palo. A ver si me ayuda eso. ¡Uy! Vamos a tratar de hacer... Nuestra... ¡Uy! El rebote ahí en el puente. Sí, es posible que sea muy parecido al anunciador de Game of Fighters. ¿De cuál es más parecido al 97? ¿De cuál es el 98? Bueno, este Double Boggy me va a dejar creo que en... Sí, son muy entretenidas las poses de los personajes en este juego. Hay algunas que son bastante femeninas. Sí, en el green ya es sencillo porque como este personaje tiene la barra más fácil de golpear, es fácil llegar aquí. Me gusta ese ángulo. Se agarra el palo. Se agarra el palo, exactamente. Vamos a pegarle más fuerte de lo que le debería pegar, porque como estaba en Heavy Rough, a pesar que quedan 68 yardas, le pegué como si fuera 100, pero como el pasto es mucho más pesado ahí, la pelota cae en el green. No, si el juego está bastante bien hecho, la verdad. El problema es que cuando uno quiere hacer speedrun, se da cuenta de ciertos detalles. Que de pronto uno cree que le va a pegar súper preciso, pero en realidad el juego dice... No. Aquí me podría ir al bonus. Hice el nuevo récord. Está a 5 metros el... Sí, como sea, igual récord, sí. Toda esa secuencia se puede evitar si es que uno le pega, en ese caso, más lejos del hoyo. Es decir, yo tengo que jugar mal a propósito en ese hoyo para evitar irme al bonus. En ese caso eran 5 metros y creo que yo quedé a 4 con 50, algo así. Como muy... Exactamente, muy bien. No pude haberlo dicho mejor. Vamos a ver qué pasa aquí. Este green es un poquito... El ángulo ahí que dio es bastante bueno. Verdi. Sí, el green... Bueno... Sí, cuando haces verde... Aplauden. Esta vez vamos a esperar a que avance la barra para poder posicionar la flecha a ver si no rebota. Rebota. De todos modos, aún si hubiera llegado arriba, tengo que dar 3 golpes para llegar al green. Es decir, siempre y cuando... Me fui a Out of Bounds. ¡Oh! Siempre y cuando en este hoyo yo hiciera 3 golpes para llegar al green hubiera estado bien. Sin embargo, ese Out of Bounds no estaba calculado. Estaba en una posición bastante en coma. Podría matarme ahora, ¿no? Pero... Porque estoy muy cerca de la zona de Out of Bounds. Entonces hubiera sido estratégico matarme en esa parte. Sí. Vamos a ver si puedo atravesar toda la zona de Ruff. Ya, bueno. Vamos a ver si el viento me ayuda. No. Ahí está. ¡Tribles! ¡Oh! ¡Mira cómo agarra ese palo, mamá! Sí, está, pero... Le encanta doblar. ¿Doblado? Le encanta doblar. Bueno, ese green, si os fijan, es un abismo gigante que hay que recorrer. Vamos a ver si puedo apoyarme del grano aquí. Ya, bastante bien. Ya, bueno. Entonces, ahora se aproxima el hoyo 18. Así que una vez que yo termine ese hoyo, voy a poner Reset. Para poder jugar el circuito siguiente. Vamos a ver si puedo hacer esto bien. Ya, quede al lado del árbol. Quizás quede abajo lo suficiente como para no chocar con él. Pero quizás choco. Vamos a ver. Ya, parece que estuvo bien. Ese ángulo es bastante bueno. Debería ser capaz de meterla en el hoyo ahora. Y una vez que la pelota entra, Reset. Y ahora vamos a ir a USA. Así que vamos a ir al campo de los Estados Unidos. USA! 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 Saludos para Black. Yo sé que a él le encanta USA. Entonces ahora vamos a ir al Gran Cañón. El circuito... Jugando golf en el Gran Cañón. Sí, exacto. Este circuito tiene un par de hoyos que tienen un abismo muy grande, que por supuesto hay que atravesar. Vamos a ver si soy capaz de hacerlo y el viento no me juega una mala pasada. En los primeros hoyos, en cualquiera de los cuatro circuitos, son en general bastante simples. Hay que tener un poco cuidado en el circuito que viene, que es el segundo. Tener cuidado con los árboles que hay. Pero no deberían golpearme. Voy a acercarme ahí a la trampa de arena, pero el viento debería llevarme hacia afuera. Ahí está. Aquí también tengo que tener un poco cuidado con el viento. Es posible que me pase. ¿Qué pregunta? Ah, ¿por qué Gran Cañón tiene agua ya? Es muy difícil hacer uno de esos tiros. Que entre... Sí, par. Par es como... Ese ángulo con el que toma el palo es realmente impresionante. Por algo son maestros del césped. ¿Cómo está este juego? Los maestros del césped. ¡Bingo! ¡Bingo! Este es un hoyo muy largo. Vamos a ver si... Vamos a ver si... A ver, 170 yardas. Pero el hoyo está muy lejos. Así que vamos a ver si esto funciona. Bien, esta bajada es problemática porque la pelota se me puede ir para cualquier lado, la verdad. Vamos a pegarle con menos fuerza de lo normal. Bien, 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 buen, buen, buen par. Vamos a tratar de mantener un buen score. Un score bueno es quizá acercarme al menos 10, pero no superar el menos 10. Vamos a ver... Vamos a ver... 128... Esto debería estar bien. Este green... Bueno, está esta elevación aquí que me puede... Voy a pegarle un... Ya. A ver... Esa elevación que hay... Bueno, hay distintos tipos de elevación en este juego según qué tan negro esté el... El pasto. En este caso traté de pegarle en nice. Quizás lo ideal hubiera sido pegarle en low, de modo que ese viento no me afectara tanto. Pero creo que me voy a caer a la arena aquí, sí. Ahí el viento de menos 4 también me jugó una mala pasada. Parece... ¡Uy! Casi logro recuperarla. Sí, el golfe es un deporte muy emocionante, la verdad. ¡Oh! ¡Uy! Le pegué demasiado fuerte. Estuve pero a muy pocos pixeles. Vamos a hacer esto de nuevo. La pasión del gol. Este ángulo que hay que darle, de modo que no caiga en la arena y no se vaya para afuera, a veces genera algunos problemas. Vamos a ver si puedo meterla en el hoyo bien. Este green es complicado porque estos montecitos... Uno nunca sabe para dónde... Le pegué demasiado fuerte, se me va a ir. Fíjense en la curva que hace la pelota. Si ese green está hecho con mucha maldad. Quizás ahora tampoco pueda. Sí, esta etapa realmente no perdona. Doblando el palo a dos manos. En este hoyo le voy a pegar muy débil primero. Y en el segundo golpe voy a tratar de acercarme al agua lo más posible. Sin caerme al agua. De modo que el otro golpe llegue al green. La bandera del green está bastante a la derecha. Es posible que se me vaya. Bien, bien gol. Y el pot, fácil. Uno yo muy duro realmente era ese. Bueno, aquí de nuevo me ha salido el concurso. Entonces yo no tengo que... Tengo que pegarle un poco alejado. Es posible que me... Oh, ya. Estoy a cinco. No debería activar el bonus ahora. Ahí tuve que doblar un poco por el grano. Casi me doy al bonus. Sí, lo que pasa es que el bonus puede salir al azar en alguna distancia. Entonces cuando hice el bonus salió a cinco metros y ahora salió a dos metros. Entonces ahora yo ya... Vamos a ver si puedo... A ver qué pasa. Quizás me voy al otro bunker. Ya. Esta bajada también es problemática. Y más por el grano que me dio. Le voy a dar menos fuerza de lo normal. Aún así se me fue. Pasé rozando el hoyo. Claro, ocurre que todas las bajadas de este juego le añaden mayor velocidad a ponerla en el hoyo. Entonces... Aquí es posible que me vaya al 270. Ya, ya. Ahora voy a subir el palo. Creo que fallé. No, fallé. Estoy tratando de hacer una strat bastante arriesgada. Que es pegarle justo ahí. De modo que la pelota rebote en ese espacio. Y llegué ahí. Parece que me quede corto. A ver. Ya. Vamos a ponerle un poco más de fuerza. ¡Cómo mal! Ahí sí. ¡Ay, pero qué pasó! ¡Ay, pero qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! Ya, este hoyo... ¡Oh! ¡Oh! Es posible que se me caiga de nuevo. ¡Oh! Ya, voy a subir el palo. Debería llegar. El problema de subir el palo es que la pelota se va para allá. Y es muy probable que tiene como una cama y como un... Una protección al green de ese pasto color verde oscuro. Que hace que cuando uno le pega muy fuerte, la pelota se quede ahí pegada. Esto es lo que ocurre cuando uno juega demasiado mal. Entonces, el juego dice... Te voy a sacar del green. Pasa nomás. Ocurre en otros juegos como Rayman Ories. Hay otros por ahí que tienen la misma mecánica. Sí, creo que... Ah, te dice como... Sí, ahí no. Eso nunca había entrado. ¡Qué falso! ¡Qué falso! Sí. ¡Qué falso! ¡Qué falso! ¡Qué falso! Sí, no. Eso nunca había entrado porque le pegué con demasiada fuerza. Y era la idea en realidad. Lo que pasa es que cuando tú le pegas con mucha fuerza hacia el pot, pasa hacia el green y choca en el mástil o en la bandera. La pelota siempre rebota hacia atrás. Bueno, este hoyo tiene muchas trampas de arena, como pueden apreciar. Por fortuna, el viento, como tengo tan mal score, el viento está bastante fácil de manejar. Voy a pegarle con más fuerza de lo normal y... ¡Bien! ¡Bien! Ya, aquí... También me salió el concurso más cercano al green. Pero era como a muy poca distancia, por lo tanto, era casi imposible que yo... Era muy difícil que yo me fuera al bonus, a menos que hubiera hecho prácticamente un hoyo en uno en la anterior, porque el concurso que salió era de muy corta distancia. O sea, claro, de muy corta distancia. Este hoyo también es difícil, porque puede que caiga... ¡Uy! Bueno, eso no fue tan trágico. A ver, vamos a ver si puedo pasar por encima del árbol. ¡Oh! Voy a entonces pegarle muy a la izquierda, con doble efecto, y... justo a la arena. ¡Perfecto! Es muy probable que me saquen de este hoyo. A ver, ya va. ¿Sí? A dos manos de nuevo. Bueno, este hoyo... es quizás el más largo de toda la run. Es un hoyo de 700 yardas. Vamos a ver si puedo llegar de tres golpes al green. Quedan 234 yardas. Y mi palo va a 240. Vamos a ver si puedo... Le pegué en un ángulo bastante arriesgado. Pero... ¡Oh! Y me dejó afuera el green. Muy cerca ahí. Pero bueno. Ese es el hoyo 17. En el hoyo 18 hay un poco de agua al centro. Sí, es un hoyo que tiene agua al centro. Así que voy a tratar de pegarle no tan fuerte aquí. De modo que... No llegue cerca de ese árbol. 127. Debería llegar ahora al green sin caerme al agua. Muy cerca, mozoide. Time cuando entra el hoyo. Time. Ahí está. ¡Gol record! ¡Gol record! ¡Woohoo! ¡Récord muy bien! ¡Gol record! ¡Gol record! ¡Gol record! Bravo. Sí, cambiamos al tiro al mic. ¡Opio mismo! ¿Cómo pasamos a dar 30 minutos? ¡De ganancia! ¡Gol record! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.